Este fin de semana desde la planta alta de Hiperwally le ofrecen un servicio de asesoramiento a los novios para que a la hora de armar su lista de casamiento, el momento se traduzca en términos de sencillez y sin ninguna dificultad. Le damos algunas pautas que toda lista de casamiento debe incluir, por ejemplo, la antelación en el tiempo, que debe tener como mínimo tres meses de elaboración antes de la boda, con objetos que los novios necesiten, pero también deben incluir aquellos que anhelen tener, pero que de otra manera no obtendrían. En ese sentido, las imágenes efectúan una recorrida por la planta alta, visualizando las distintas alternativas que se ofrecen. Es imprescindible que una lista de casamiento incluya opciones accesibles a todos los presupuestos, incluso dando la posibilidad que un mismo producto sea un regalo grupal, como un juego de comedor importante. Hay parejas que arman listas cerradas con objetos predeterminados con antelación y de las cuales no pueden salirse los invitados. En cambio, otras prefieren dar libertad de elección a los invitados y optan por las listas abiertas. Sea cual fuere la opción, en todas las secciones hay alternativas de regalos para las parejas que eligen dar el gran paso del matrimonio y, por supuesto, un servicio de asesoramiento personalizado que bien vale la pena. Les recordamos que los sábados está vigente el sistema de pago en 12 cuotas con Ahora 12, facilitando opciones a los invitados. Hasta la semana que viene.